Muy buenas noches para todos, sean bienvenidos al primer WordPress Meetup de San Antonio de los Altos de este año 2023. Estoy súper contento, estamos súper contentos desde el equipo que organiza los Meetups de estar compartiendo con ustedes y haciendo esta actividad de forma online, porque bueno, este fue un Meetup que tuvimos presencial acá en San Antonio de los Altos, he estado mirando a Venezuela el año pasado y mucha gente nos pidió que por favor repitiéramos este tema y bueno, quisimos comenzar el 2023 complaciéndolos, dándoles este tema que siempre genera muchas dudas, muchas preguntas, además que tenemos a un invitado de lujo, una estrella con este tema y bueno, pues nada, queremos complacerlos, que disfruten y gracias, gracias por estar allí, por favor confirmen que ven, que escuchan bien y bueno, pues nada, para los que no me conocen, yo soy Rusbel Gordones, yo pues tengo 12 años trabajando como bloguero, como diseñador web, como redactor, bueno, soy community builder, manejo un montón de comunidades, tengo una agencia de marketing digital y además soy entusiasta y colaborador de la comunidad de WordPress acá en mi localidad, desde el año pasado estamos haciendo estos Meetups y de verdad que bueno, súper encantado de compartir con ustedes, no solamente los temas que nosotros pensamos que les pueden ser de utilidad, sino los temas que ustedes mismos nos sugieran, por eso estamos súper abiertos a que si ustedes quieren que tratemos algún tema en específico de WordPress o si ustedes conocen a alguien o ustedes mismos quieren ser ponentes de un Meetup, pues nos contacten y con muchísimo, muchísimo gusto lo hacemos. Entonces, pues nada, aquí tengo una presentación para los que por primera vez se conecten a un Meetup o asistan a un Meetup, ¿sí? Les quiero hablar un poquito de qué es un Meetup de WordPress o un WordPress Meetup, ¿ok? Ahí estoy yo, bueno, ya ven, soy informático, bloguero, podcaster, hago un montón de cosas, como les digo, tengo 12 años trabajando con WordPress, soy informático de profesión y bueno, hago un montón de cosas, pero esto no es para hablar de mí. ¿Por qué un Meetup? Porque eso es lo que mucha gente dice, bueno, pero un Meetup, ¿qué es eso? ¿Debo asistir? ¿Es bueno? ¿Qué hago ahí? ¿Aprendo? ¿Cómo es la cosa? Básicamente, para que sepan, los Meetups son reuniones informales de la comunidad de WordPress, así. Así que relájense, tómense su cafecito, cómense sus cotufas o sus galleticas y disfruten esta actividad, porque la verdad es que para que ustedes, esto es para que ustedes disfruten, pregunten y aprendan, ¿ok? Y en este caso, pues los ayudo para sus negocios o sus marcas. Entonces, los Meetups son eso. Cuando son presenciales, bueno, pues puede ser que estemos comiendo pizza, tomándonos una cerveza, estemos comiéndonos a unos pastelitos y estemos compartiendo igual con un invitado hablando en torno a un tema. Eso es un Meetup. Así que si no han asistido a uno, anímense, anímense a participar. Y después que llegó la pandemia, en 2020, a mitad de 2020, la plataforma Meetup y la organización WordPress, la fundación WordPress, decidieron darle a la gente los Meetups. Precisamente estuvimos con esa cuarentena y hacerlos online. Los Meetups antes solamente eran presenciales y se decidió hacer los Meetups también de forma online. Así que desde 2020 estamos haciendo estos Meetups. Y bueno, ya la pandemia terminó en muchos países completamente. Aquí en Venezuela parcialmente hay locales todavía donde quizás piden acceso con tapabocas y todo esto, pero se mantienen. Los Meetups online se mantienen y es una oportunidad precisamente para llegar a personas de otras latitudes. Así que de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Los que por primera vez asisten a un Meetup. Leo por allí sus comentarios. Por allí saludos a Alexis Arnal. Saludos a Alexis, que es de la comunidad WordPress Meetup de Guarena Guatírez. Así que bueno, avisen cuando hay Meetup, muchachos, para ir por allí y para vernos. Por ahí saludo a Mirna. Buenas noches reportando. Saludos, Mirna. Gracias por estar conectada. Y para que sepan un poco, quizás las personas que no están muy al tanto de los eventos de WordPress. La comunidad de WordPress tiene a nivel mundial, esto no es nada más acá en Venezuela, la comunidad de WordPress a nivel mundial realiza o celebra dos eventos que son los principales. Los Meetups, que se realizan en cada una de las ciudades, en sus localidades, particularmente aquí en Venezuela tenemos la localidad de Caracas, tenemos la localidad de Maracaibo, Punto Fijo, San Cristóbal, acá en San Antonio de los Altos, Guarenas, Guatírez y creo que me falta uno. No estoy seguro si Valencia o Barcelona. Son las ciudades, las comunidades que están organizadas y que realizamos Meetups de forma regular. En todos los países del mundo está presente WordPress y en todos los países del mundo se realizan estos Meetups. Unos los hacen semanal, unos los hacen quincenal, otros los hacen de forma mensual, bimensual, trimestral, pero la idea precisamente es eso, hacer de esto algo divertido, algo entretenido, pero que la gente aprenda de WordPress. Entonces están los Meetups y luego están los WordCamps. WordCamp es un evento más grande, es un evento que normalmente puede ser jueves, viernes, sábado o viernes, sábado, domingo. Es un evento de una gran magnitud, quizás con invitados nacionales e internacionales. También es gratuito. Ojo, estos eventos son completamente gratuitos, no cobramos entrada y la intención precisamente es dar a conocer avances en el mundillo tecnológico, avances en WordPress. Precisamente llevar los WordPress es como hacer un Meetup macro, un poco más grande y de mayor duración. Y bueno, también tienen eventos de networking, una cena, una cosa. De verdad que bueno, los Meetups y los WordCamps son una cosa muy, muy, muy buena. Acá en Venezuela solamente hemos hecho un WordCamp y fue en el año de pandemia 2020, pero esperamos que ya este año, a ver si nos animamos y nos reunimos los organizadores en los Meetups y lanzamos un WordCamp Venezuela presencial 2023. Ojalá, ojalá que eso venga por allí. ¿Qué aprendes en un Meetup? Porque ustedes estarán preguntándose, ah, me conecto, pero hoy vamos a hablar de temas legales, aspectos legales de las páginas web. ¿Pero qué más aprendes en un Meetup? Puedes aprender nuevas características y funciones de WordPress, puedes aprender acerca de nuevas herramientas digitales, puedes conocer nuevas personas que quizás no están dentro de tu círculo de contacto, pueden servirte como clientes, como aliados, como parejas, como acompañantes, en fin, de verdad que las relaciones y lo que sucede con el networking es muy poderoso y es a veces impredecible. Puedes incluso enseñar lo que sabes, por eso les digo, si ustedes quieren hablar de algún tema en particular que tenga que ver con WordPress, con tecnología, con páginas web, bienvenidos son. Puedes incluso ayudarnos, ser parte del equipo logístico, ayudarnos a organizar un Meetup en tu localidad o hacerlo de forma online. Y, por supuesto, estás colaborando con una comunidad open source. ¿Ok? Estas son algunas de las cosas que aprendes en los Meetups. Leo sus comentarios. Por ahí está Gaby Mata. Saludos, Gaby. Buenas noches. Está Joel Bolívar de Caracas. Está Dillos. Bueno, este Meetup es internacional. Gente de Guatires, gente de Puerto Ordaz. Por ahí está Yendira, gente de Maracaibo. Eso es lo bueno de estos Meetups online. Que no nada más llegamos a nuestra gente de nuestra localidad, sino que podemos llegar a personas de distintas partes del país y del mundo. ¿Qué hacemos los miembros en los Meetups? Por eso es importante que ustedes no solamente participen en un Meetup, sino que también sean activos en la comunidad. Proponen nuevos temas. Si ustedes quieren hablar, mira, Rubel, queremos hablar de WordPress y, no sé, las tiendas. ¿Cómo montar una tienda? Una tienda online. O cómo montar una academia. O cómo cobrar con criptomonedas y Bitcoin, etcétera, con mi página web de WordPress. O cómo, no sé, quitarle virus. Tengo un cliente con un virus, una página web. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se limpia una página web de virus? O qué sé yo. Todos esos temas que ustedes propongan son buenos para tratarlos en los Meetups. También ustedes pueden ayudar en la logística, como les mencionaba. Si quieres ser parte para organizar un evento, eres bienvenido. Puedes invitar a nuevas personas, invitar, cobrar la voz. Oye, mira, hay un Meetup sobre este tema. Conéctate. O te invitamos. Asiste. Ustedes también pueden ser parte de eso. Pueden ser ponentes o incluso pueden ser patrocinantes. Los Meetups y los WordCamps tienen patrocinantes. Personas, marcas, que dicen, oye, mira, yo quiero aportar cierta cantidad de dinero para que ustedes se reúnan, no sé, en un coworking. Y ese coworking es pago. Te cobro un alquiler, por ejemplo. Entonces, bueno, mira, yo quiero aportar para que hagan los Meetups de febrero, marzo y abril, por ejemplo. O bueno, mira, yo quiero aportar para que compren franelas y se las distribuyan a los asistentes de los Meetups. O yo quiero aportar dinero para que compren comida. O qué sé yo. Puedes también patrocinar un Meetup o un WordCamp. ¿Ok? Los espacios oficiales de nuestra comunidad de WordPress Meetup San Antonio de los Altos. Tenemos un grupo en Teleron. ¿Ok? Lo buscan así con ese nombre. WP San Antonio de los Altos. Y estamos en la plataforma Meetup como, bueno, pues nada, estamos allí como WordPress Meetup San Antonio de los Altos. Tal cual. En Teleron y Meetup nos ubican así. Y bueno, nada, yo tengo que darle. Ya estoy hablando mucho. Esto no es para hablar de mí. Quiero presentarles, hacerles entrada oficial a nuestro invitado de lujo. Déjenme quitar aquí la presentación. Y aquí está. Ustedes ya lo conocen. Y si no los conocen, se los presento. Gracias, Celis. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Voy a poner esto un grandecito. Ajá. Gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Bienvenido, Celis. ¿Cómo estás? No te voy a dar feliz año porque ya te vi. Ya te vi. Buenas noches, Rubel. Buenas noches a todos los que se conectan y a los que nos escucharán después en diferido. Bien, Vale. Bastante emocionado, como siempre, de participar aquí en un Meetup de WordPress. Buenísimo, buenísimo. Como me decían en la presentación, la gente quedó picada. Mucha gente quedó picada. Este Meetup tuyo, que fue en el mes de agosto del año pasado, mucha gente nos dice, mira cuando este tema va a quedar grabado. Y bueno, mira, los Meetups presenciales, por un tema logístico, a veces estamos en un sitio donde no hay internet, no podemos transmitir en vivo o no queda grabado. Pero bueno, para eso, como les dije, vamos alternando. Hacemos unos Meetups presenciales, hacemos unos Meetups online. Este sí va a quedar grabado para los que lo van a ver en diferido. Así que aprovechen. Y los que están en vivo, señores, aprovechen a este señor que está aquí, que este es oro en polvo. Si ustedes tienen blog o página web o tienda o e-commerce o academia, lo que tengan, pregúntenle a este señor porque, bueno, de verdad que les trae una información finita, finita, muy, muy chévere. Muy chévere, como decimos en Venezuela, fino con bambino. Y se me cayó la cédula. Este, Celis, vamos a poner ya tu presentación. Y arranquemos ya. Yo por aquí me quedo, muteo mi micrófono y mira, los micrófonos aquí son tuyos. Gracias por acompañarnos, Celis. Gracias a ti, Rufel, nuevamente por la invitación. Y fíjense, para quienes nos están viendo, pese a que hay una presentación, parte de la naturaleza de los Meetups de WordPress es la informalidad. Como decía Rufel al inicio, vamos a seguir el hilo de la presentación. Y como dijo Rufel, a través de los comentarios en YouTube, pueden hacer preguntas, intervenciones, etcétera, que vamos a estar monitoreando esos comentarios. Entonces, bien, sin más, arrancamos. ¿De qué vamos a hablar hoy? De los aspectos legales de que deberían o que deben cumplir los sitios web o las páginas web. ¿Por qué? Porque WordPress, como sabemos, es un tremendo manejador de contenido y es un porcentaje altísimo de páginas web a nivel mundial que están hechas en esta plataforma. Entonces, vamos a empezar aquí. Fíjense, ¿a qué vamos a tratar hoy? Lo básico, lo básico que debería contemplar una página web. Y aquí lo que hay que decir es que no importa si tienen una página web personal, un simple blog donde reportan sus viajes, un e-commerce, un aula virtual o una página o un sitio web súper, súper complejo. Toda página web sí o sí tiene que cumplir determinados aspectos legales, determinadas formalidades, incluir en su contenido varios textos de índole legal. ¿Para qué? Para poder establecer las reglas del juego. ¿Entre quién? Entre ustedes como propietarios o administradores de esas páginas web y sus visitantes, usuarios, clientes, suscriptores, etcétera. Y evitarse básicamente dolores de cabeza. ¿Ok? Aquí hay que decir algo. Aquí hay que decir que internet no es el lejano oeste. Pese al disgusto de muchos, internet no es un espacio que carezca de regulación legal. Este, como todo en derecho, este, toda actividad humana de alguna manera está regulada. ¿Ok? Los estados se encargan de regular esa actividad, este, en concreto o ese fenómeno social o cultural. ¿Para qué? Para evitar la anarquía. Se supone que ese fue parte de ese pacto social que nosotros firmamos con, con el estado. E internet no escapa de ellos. Un fenómeno más que pasó a ser regulado por, este, varios países, y ya casi la totalidad de los países tienen regulaciones sobre internet. Venezuela no es la excepción. Pasó con la banca hace unos cuantos años y salió la relación de la banca. Pasó con el automóvil que primero se crea, el, o sea, primero nace, surge la invención, la actividad humana o el, o el acontecimiento tecnológico y después, ¿qué viene? La ley de tránsito. Se crean los aviones, viene la ley de transporte aéreo o de aeronáutica civil, según el nombre de cada país, y así con todo. Entonces, internet no está ajeno a eso. Celis, una, una, una pregunta aquí, un comentario. Voy a empezar yo, si la gente no pregunta, yo sí pregunto mucho. Preguntas tú. O sea, que, que, es cierto eso que dicen de que muchas veces la innovación va más adelante que la legislación, ¿no? Porque, como dices tú, se creó primero el vehículo y luego, pues, todas las connotaciones de accidentes, de legalidades, de regulaciones, etcétera, 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 todo lo, en torno a eso. Entonces, va primero la innovación, la innovación más, va un paso más, más, o varios pasos más que la legislación, que la regulación, ¿sí? 99% de las veces es así. Termina siendo el derecho o la ley un producto social más que un factor social. Este, el derecho termina siendo reactivo, ¿ok? Si el derecho regula situaciones, regula hechos, regula, este, sí, en general, este, formas de, de interacción humana, primero tiene que surgir ese hecho para saber cómo va a regularse, ¿ok? Por eso la dinámica lógica es que primero aparezca algo en el acontecer humano, de la vida humana, y después, según los intereses del Estado, este, pase a regular, ¿ok? Básicamente, para evitar la anarquía y para cobrar impuestos. Son los dos grandes motivos, ¿ok? Y decía que Internet no podía estar ajeno, Roosevelt y quienes nos escuchan, a toda esta situación legal, porque en Internet básicamente pasan las mismas cosas que pasan en el mundo real. Sobre todo, ya entrando en materia, este, todos los que tenemos una página web, hacemos a través de esa página web, o de ese sitio web, que es el nombre correcto, hacemos cosas que hacemos en el mundo real, sin saberlo, hacemos contratos, o sabiéndolo, tenemos relaciones con otras personas, ¿ok? Y nos interrelacionamos, hacemos ofertas públicas de productos, de servicios, ideológicas, etc. Hacemos captación de datos, tenemos suscriptores, vendemos, alquilamos, buscamos pareja, y tantas cosas se nos ocurran como sitios web existen. Entonces, como todo eso que hacemos normalmente en el mundo físico, también pasa al mundo virtual, infrigimos derecho a autor, queremos proteger nuestros derechos de propiedad intelectual e industrial también. Entonces, como todo eso también pasa en el mundo digital, en el mundo en línea, también, evidentemente, merece que los estados de alguna manera regulen esta situación. Y por eso nosotros, como propietarios de páginas web, tenemos que estar atentos a eso y, por supuesto, obedecer o respetar esas normas, esas leyes que existen. Celis, fíjate que por allí nos deja un comentario, saludos, confianza legal y trámites. Les comento, no sé si me adelanto, recientemente una sentencia del máximo tribunal estableció que aún si no se tiene una licencia de actividades económicas, la actividad generadora de ingresos, creo que hay falta, falta algo en el mensaje, hay alguna sentencia de la cual tengas noticias que nos puedas comentar, Celis, con lo que deja esta persona que nos está escuchando esta noche. Sí, falta algo ahí en el mensaje, pero evidentemente toda actividad económica o casi todas las actividades económicas están de alguna manera pechadas con impuestos. A los efectos del tema de hoy, lo que interesa saber es que poco importa si esa actividad tú la haces en el mundo físico o en el mundo digital, ¿ok? También en el mundo digital vamos a estar de alguna manera sujetos a esas regulaciones, lo vamos a ver más adelante, que existen para ejercer determinadas actividades económicas. O sea, no es que porque yo vendo a través del mercado libre no voy a cobrar el IVA o si soy vendedor o esas ganancias, perdón, que obtengo a través de mercado libre, no me van a generar impuestos sobre la renta. Eso no es así. O en un sitio web propio, ¿ok? Esa es una falsa creencia. Ahí está la continuación del mensaje. Continúo. Genera el pago de tributos. Toda actividad genera el pago de tributos. Y recientemente las alcaldías están captando estos negocios en línea y están usando las ubicaciones de Google e inspecciona esos negocios. ¿Tienes noticia de eso, Salis? Sí, eso es así. Y yo voy más allá. Ya yo he tenido casos de dos personas que me han llamado porque han recibido hasta llamadas del CENIAT con ocasión de sus perfiles en Instagram. No es un sitio web, pero es parte de lo que es nuestra vida digital. Ok, o sea, no porque estemos en el mundo digital y es aquí lo que hay que enfatizar, estamos ajenos a cumplir la ley. Ok, eso es un mito, eso es una leyenda urbana. Eso podía ser antes del caudal de legislación mundial sobre nuestra actuación en línea. Fíjense, en Venezuela nosotros tenemos por lo menos 10 leyes que regulan la actuación de las personas en Internet. Hoy vamos a ver tres básicas que se relacionan directamente con los sitios web y cómo impactan por el tema del ámbito de los meetups de WordPress. Pero lo que dice la persona que comenta es totalmente cierto. En fin, aquí la conclusión básica es que cualquier actividad que esté de alguna manera regulada en el mundo físico, no solo desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista de las prohibiciones, desde el punto de vista de las limitaciones, de las restricciones de, aunque sea más difícil desde el punto de vista técnico, pero desde el punto de vista de las restricciones de acceso del público objetivo, niños, niñas, adolescentes, horarios, etcétera, aplican de alguna manera al mundo digital. Con esto que menciona esta persona, confianza legal y trámites, creo que lo importante aquí también, personas que nos escuchan, que lo corroboran aquí, Célix, es quizás no tener miedo, porque quizás dicen eso, mira, las alcaldías están revisando, cuidado, eso genera miedo. Y creo que más bien, mi opinión, quisiera escuchar tu opinión, Célix, debe ser el efecto contrario, es decir, no debe dar miedo, debe es simplemente decir, qué bueno que la alcaldía está haciendo su trabajo. No, digo yo, no sé, ahora, el tema es, yo como dueño, como tenedor de una marca o de un sitio web, estoy cumpliendo mi trabajo, es decir, tengo toda mi cuestión al día, con lo que tú nos vas a enseñar hoy, creo que es el tema, ¿no? No tener miedo. Es que, totalmente, totalmente, así como tampoco tiene que tener miedo una persona que tiene un local físico, una tienda física, y va en la inspección del CENIAT, la SUNDE o quien sea, si tiene sus papeles en regla. Tú no tienes miedo si andas en la calle manejando tu carro y te para un fiscal de tránsito, un policía, si tú tienes tus papeles en regla. En teoría no vas a tener miedo, más allá de cualquier otra situaciones particulares, pero es así, es así como tú bien lo dices, ¿ok? El asunto es entender qué queremos ser, empresarios o emprendedores digitales o buhoneros digitales. Ahí está el quiz del asunto, ¿ok? Desde que escuché esa frase, de verdad, me hago eco de ella. Y la idea es ser emprendedores digitales, empresarios digitales, o simplemente tener una web personal, institucional, etcétera, aunque no sea de carácter comercial, con todas las de la ley. ¿Cómo debe ser en general, en general, perdón, Rubén, nuestra actuación en el mundo físico, ¿ok? Debería ser igualmente en el mundo digital. Y respondiendo a la pregunta que estamos viendo en pantalla, ese es el cuite por qué tenemos que incluir y verificar temas legales en nuestro sitio web, ¿ok? Por la cantidad de actividades, y vamos a ver por qué esto que voy a decir ahorita, a sabiendas o no de tales actividades que se generan en torno a nuestro sitio web, ¿ok? Porque en nuestro sitio web pueden estar pasando cosas sin que nosotros las sepamos, y ya vamos a hablar de eso, pero que están generando de alguna manera impactos sobre los visitantes, ¿ok? Ya vamos a hablar de las cookies, por ejemplo, más adelante. En temas de captación de información. Hay una abogada española que yo sigo y que la recomiendo, se llama Marina Broca, y ella en su página web tiene algo así como que solo el 1% le va a parar a lo que tú tienes en tu página web en cuanto a textos legales. Esto con ocasión de la gente que dice que esto no importa, pero es que ese 1% es el que te puede generar el 90% de los problemas. ¿Ok? Y eso es bien importante tenerlo en cuenta. Fíjense, cuando nosotros tenemos un sitio web, se incrementa, ¿ok? La exposición de nuestra marca, negocio o contenido. No es lo mismo que yo tenga una tienda física en la calle de la cuadra donde vivo, ¿ok? Ya que tenga un sitio web que va a tener impacto o connotación, exposición, municipal, estadal, nacional, internacional y galáctica, si se quiere, ¿ok? O sea, el impacto en términos de lo que puedo abarcar, de proyección con un sitio web, es prácticamente ilimitado. Y así como es delimitado el alcance, crecen también los problemas, ¿ok? Y en eso consiste, o ese es el motivo fundamental por el cual yo tengo que validar o verificar qué temas legales, qué aspectos legales aplican a mi sitio web para que en esa exposición brutal de mi marca, de mi negocio, de mis ideas, de lo que sea el contenido de mi sitio web, pueda estar yo efectivamente blindado. Porque la idea de todo esto son dos, básicamente. Uno, que no me multen o que no me sancionen, ¿ok? Es decir, tengo que cuidarme de alguna manera del Estado, respetando las normas. Y lo otro es también cuidarme de alguna manera de quienes son mis visitantes, usuarios, clientes, es decir, de las demás personas, ¿ok? Con ocasión de los daños, de alguna manera, o promesas incumplidas, etcétera, que pueda generar mi sitio web o el contenido de mi sitio web respecto a todas esas personas. Por ahí hay una pregunta. Mirna, creo que dice, Cicely, basta que sea uno privado de instancia pública que te tome en cuenta legalmente para fastidarte la vida. Mira, lo que pasa es que las instituciones públicas tienen una actividad que es consustancial a ellas, que es la actividad de fiscalización, ¿ok? Quizá en Venezuela está un poco desvirtuado el tema de la fiscalización, pero hay que entender que la fiscalización por parte de las autoridades no es mala. Cuando la fiscalización funciona conforme a la ley, lo que hace es que nosotros tengamos mejores productos, mejores servicios, mejores comercios y mejores instituciones, ¿ok? Porque realmente el estado ideal o el escenario ideal es que todo se cumpla, ¿ok? Tanto de parte de las obligaciones de comerciantes, vendedores, instituciones, etcétera, como de parte del público consumidor. Y a eso es a lo que apunta la fiscalización. En términos generales, no hay que tenerle miedo. Lo que hay es que abogar por una fiscalización sana, que es otro problema, pero la fiscalización como tal es necesaria porque es la única forma en que las instituciones tienen para poder validar el cumplimiento de la ley, de que se está haciendo lo que en teoría todos queremos que se haga. Celi, yo me atrevo a agregar algo, bueno, como trabajo con el área digital, con informático y todo esto, es que creo que mucha gente, me gustó la frase que tú dijiste, que la gente piensa que es un lejano oeste, sin caer en temas de gobierno y todo el tema que no es el centro del mito, es que mucha gente dice, bueno, claro, el Estado, el supervisor, cuando tengo un negocio físico, va y me visite y, sabes, me toca la puerta, tú, tú, llega, buenos días, papeles y tal. Pero en la web es más difícil esa fiscalización, es más una lotería. Quizás la gente dice, bueno, es más difícil que la gente del CENIAT o el ente que sea, el que tenga que verificar, es más difícil. Esto me tocó como una ruleta rusa, pero el hecho de que sea ruleta rusa no significa que debamos andar así porque si te toca esa ruleta rusa, y si te toca esa bala en esa ruleta rusa, entonces creo que aquí la invitación que nos está haciendo Celi es bien clara. O sea, sí es cierto que quizás no sean tan eficientes para la fiscalización digital, pero puede suceder, puede suceder que te lleguen, te contacten y te digan, epa, ahí el RIF, epa, ahí esto, esta tienda, cuáles son tus libros y toda la cosa, ¿no? ¿Correcto, Celes? Totalmente, totalmente. Es más, yo no sé si ahorita podemos decir que sea más difícil que te encuentren digitalmente, porque como a todos nos encanta hacer ruido en relación a nuestra marca, y proyectamos nuestro sitio web y nuestra marca no solo a través de nuestros dominios, sino en las redes sociales, etcétera. Más bien a nivel digital es más cómodo para el Estado ubicarnos. Te ubican, como dijeron hace rato, a través de Google y la geolocalización de Google. Te ubican en redes sociales. ¿Por qué? Porque somos bocones, somos faranduleros. Nos encanta proyectarnos, nos encanta que todo el mundo nos siga. Y resulta que para el Estado, en teoría, es más fácil encontrarnos. Que no lo haga por un tema operativo, o que no tenga el interés puntual de hacerlo en este momento, es otra cosa. Pero yo no diría que es ahorita más difícil que nos encuentre en Internet, diría que todo lo contrario. Y como dice Yendira por ahí, nuestro alcance no es solamente a la legislación de Venezuela, que me imagino que nos hablarás de eso, Celes, sino a la legislación internacional, ¿no? Eso es también un tema que la gente dice, bueno, pero mi página la leen en Chipre. Si la leen en Chipre, probablemente tengas que saber ciertas cosas de Chipre o de la legislación de esa zona geográfica para que estés bien con tu web y no te la bloqueen, o qué sé yo. Tú nos echarás más del cuento de eso más adelante. Claro, totalmente. Si no, preguntenle a Google cuántas sanciones no ha recibido ya de la Unión Europea por el tema de la protección de datos, por ejemplo, por poner a una empresa grande, cómo se adecuaron automáticamente WhatsApp, Facebook, la misma Google, Instagram, y todas estas empresas que están en Silicon Valley o en Estados Unidos, pero se adecuaron a la legislación europea para poder mantener ese mercado de acceso. Porque, aunque Internet no conozca fronteras o no sepa de fronteras, por eso digo, es muy fácil exponerse en un sitio web, pero los estados sí tienen sus fronteras bien marcadas y sobre todo sus fronteras legales. ¿Ok? Todo el tema que hubo el año pasado con Meta, Facebook en Australia. Totalmente. Con Microsoft también, que también estaban unidos. Totalmente. Pero Australia, si no me pagan, los bloqueamos aquí en Australia. ¿Y qué hizo Meta? Zuckerberg tuvo que bajar la cabeza y aceptar, ¿no? Es un tema que... Si lo hace Zuckerberg, no lo hace uno, no lo hace uno. Tiene una página ahí con 300 visitas diarias. Que por un tema práctico, el Estado o los estados, porque eso aplica para cualquiera, no esté encima de nosotros, no significa que estemos exentos de cumplir la ley. Porque como tú dijiste hace rato, esa ruleta rusa puede tocarnos en algún momento. ¿Ok? Y yo creo que es un tema también, Rufel, que hay que verlo no solo desde el temor de la sanción, que es válido, y las sanciones existen. ¿Ok? Sino que... También hay que tener en cuenta en eso de ser empresario digital y no buhonero digital. Que en la medida... Digo para verlo, enfocarlo en un punto de vista positivo. Que en la medida en que yo cumplo la ley y me hago más responsable con el cumplimiento de todas mis obligaciones legales, yo proyecto confianza a mi público consumidor. ¿Ok? Y fíjate, cuando hablo de mi público consumidor no es solamente producto o servicio, puedo tener una página religiosa, de ideas políticas, etcétera. ¿Ok? O sea, eso transmite de alguna manera confianza y eso es lo que hay que entender, verlo desde la óptica que a quien conviene realmente cumplir con la norma es el propio, en este caso, propietario o administrador de la web, no solo por un tema de sanción, sino por un tema de decirle al público. ¿Ok? Confía en mí. ¿Ok? Que estoy haciendo mis cosas bien. Es correcto. Sabemos lo que hacemos. Solo técnicamente o también legalmente. Sabemos lo que hacemos y mira, te invitamos a que también lo hagas. Fíjate que me encantan los comentarios que están dejando y ya los vamos a leer y a comentar. Celi, dice confianza legal y trámites, es que dentro de la estructura de costos, y esto me encantó, comentario favorito de la noche, es dentro de la estructura de costos para escalar tu negocio, debes incluir los costos legales, sea físico o digital. Eso es inversión, señores, eso va, eso va en el libro ahí de la estructura de costos, además del tiempo y trabajo de cumplir las normas. Mucha gente dice, ¿cuánto cobra Celi por hacer este registro de esto? Ay, yo como que me ahorro esos reales. Y después viene la yayay, después vienen los problemas. Mírate, otro comentario por ahí. Ajá. Disculpa, antes que le hagas el comentario, completando lo que dice confianza legal y trámites, vamos meternos algo en la cabeza, siempre, siempre, siempre sale más caro no cumplir la ley que la asesoría preventiva, ¿ok? Que el prepararse y cumplirla desde el inicio, como es totalmente cierto lo que ellos dicen, eso tiene que estar en la estructura de costos, porque insisto, queremos crecer como empresarios digitales, no como buhoneros digitales, ¿ok? En donde vino la policía, tumbaste la web y saliste corriendo, digo, porque no tienes sábana que recoger con tu mercancía, pero haciendo el símil, ¿no? Sí, sí, no, no es la idea, no es la idea, bien por ese comentario. Sí, sí, mira, Alexis pone, las páginas del Estado también deben cumplir con los temas legales, he visto muchas webs sin certificado de SSL, sin políticas de cookie, términos legales, es verdad, yo también lo he visto, ¿qué se hace en ese caso? Totalmente. Uno dice, no sé. Totalmente. ¿Qué se hace, ¿qué se hace en ese caso? Fíjate, el Estado, que funciona bajo la teoría de separación de poderes, también está sujeto a la ley que él mismo dicta y eso es lo que se conoce en términos muy generales como el Estado de Derecho y la sujeción de la administración al derecho. Si hay una página web de alguna institución pública que me afecta por incumplimiento de alguna disposición legal, yo tengo constitucional y legalmente el derecho de reclamarle al Estado los daños y perjuicios o en general los daños derivados de esa actuación digital del Estado o de ese incumplimiento. Eso está en la Constitución, eso está en la ley y la teoría existe. No podemos ahondar en los temas prácticos de la forma de manejar la política o las instituciones porque las instituciones quedan y los hombres pasan. ¿Ok? Pero sí, pero respondiendo en términos generales la pregunta, sí, los Estados, el Estado, los Estados y el Estado venezolano particularmente está respecto de sus páginas web tan sujeto a la normativa de la que vamos a hablar en la noche de hoy como nosotros a nivel particular. ¿Ok? Eso es así. Ok, mira lo que dice Dillos, saludos Dillos allá en Puerto Ordaz. El blindaje de la marca en la parte legal ayuda a cuidarnos también de competencia desleal o clientes inconformes que denuncian y activan a los entes reguladores a actuar sobre las vuestras. Gente inconforme. Pero no, es verdad, también eso nos protege porque tú lo has dicho muchas veces, y me gusta que Dillo mencione esto porque a veces hemos visto esa competencia desleal que dice ¡Ay, mira! Este no tiene política de cookie lo voy a reportar. ¡Ay, esto no tiene! Que la competencia te busque la pata chueca y ¡Ay, te voy a reportar! Entonces, me gusta eso que dice Dillo de blindarse no solamente de cumplir la ley porque tienes que cumplirla sino porque, mira, también hay gente desleal en este juego de este mercado de competencia. No eres tú el único que se le ocurrió vender por Instagram. No creas tú que eres el único. Claro. Y el hecho de que te denuncie tu competencia por incumplir algún tema legal yo no lo llamaría competencia desleal. Me explico. Te están haciendo un favor. Él puede estar actuando en protección del mercado por ejemplo. Te están auditando. Pero es así. Es así. Por ahí habla Mirna de la huella digital. Por cualquier lado aparece tu nombre tus actividades y tus conexos. Sin duda ese rastro digital que hemos hablado muchas veces de eso nuestro rastro digital queda y tengo entendido que el Estado pudiera sea del país que sea puede incluso ir hacia una empresa de hosting y pedir registro para que se borró ahí que se publicó que se vendió. Tienen la potestad de hacer eso. ¿Cierto? Sí. Cada país tiene sus normas y procedimientos para ese caso pero efectivamente efectivamente. Incluso desde aquí de Venezuela han habido juicios donde se ha pedido información a Google a Meta en relación a Whatsapp enviado, etcétera. O sea, eso pasa. Eso se llama prueba de informes o en Venezuela o como quiera que se tramite si son cosas que existen y de la vida real. Por eso no son invenciones de los abogados para que sí o sí nos contraten aunque la gente cumpla. No, pasa. Eso no son cosas de Netflix nada más. Puede suceder en la vida real. No son cosas de Netflix nada más. Mira, Sheila, que eso se llama tener moral. De hecho, la gran mayoría de los documentales de Netflix sobre el tema son casos reales. Ok, mira, esto está buenísimo. Tenemos que hacer un meetup cosas de la vida real que vemos en WordPress y que vemos en Netflix. Sería buenísimo eso. Mira, por aquí Mirna dice que está atenta a las indicaciones, a lo básico que debemos incluir en nuestras webs como emprendedoras. Lorena también menciona lo mismo. Indicaciones básicas, ya vamos para allá, chicas. Nos distraímos aquí con los comentarios de ustedes que están buenísimos. Sigan participando. Sheila, es horroroso lo de las páginas públicas. Lo peor es que tienes que ir adelante porque te interesa un trámite o algo de allí. Pero bueno, si te está afectando ya a Celis, yo me estoy enterando de que uno puede reportar eso y eso es bueno. Eso es bueno que uno sepa que uno puede reportar. Que nos hagan caso o no, ya sea otra cosa, pero uno sabe que mira, esto se puede reportar y a ver si lo mejoras. Por aquí dice, yo voy por ti, Sistema Patria. ¿Qué más por aquí? Se están saludando. Mira, no sé qué es esto. Tú sabrás de esto, dice el redactor Elisa Guzmán. Pruebas ultramarinas, costosas pero reales. Desconozco ese término, Celis. Las pruebas que se solicitan más allá del territorio de un estado, ¿ok? Claro, es costoso. De alguna manera es costoso, ¿ok? O sea, pedir una prueba a Google y que Google efectivamente responda y todo ese tema. Ok. Pero si existe la figura. Yo no digo que yo. Perdón, pero existe, claro, existe la posibilidad. Existe la figura. Ok, ok. No, no conocí el término y qué bueno, me gusta. Oye, hay algunos colegas tuyos, Celis, aquí conectados y qué bueno. Estoy viendo. Estendiendo sus aportes, eso es buenísimo porque aprendemos todos. Me están enseñando a mí, me están enseñando a mí y esto es bueno. Gracias de verdad por los comentarios. Pero adelante, Celis, adelante. Todo es para no retrasarte más. Me muteo, me muteo. No, no, para nada. Nada que sea comentario de quienes escuchan es retraso. Yo digo que esto es aprendizaje conjunto. Ok. Fíjense, ¿cuáles son esas leyes principales que, venezolanas, ¿no? Para situarnos un poco en contexto que aplican a los sitios web. Ok. La primera respuesta que hay que decir siempre es que la totalidad de las leyes aplican. Ok. O sea, nosotros tenemos, existen leyes puntuales, específicas, que regulan los temas informáticos, pero no hay que perder de vista que a lo que sea que pase en nuestra página web va a aplicar en general todo el ordenamiento jurídico. Fíjense algo, para los que no son abogados, las leyes, en lo que se llama la técnica legislativa, es decir, en la forma de redacción de las leyes, cumplen con dos principios fundamentales, que son la generalidad y la abstracción. ¿Qué significa eso? Rápidamente, que toda ley se redacta de manera tal que pueda abarcar al mayor número de personas posibles, sin individualizar, y al mayor número de casos posibles. Y por eso es que nosotros tenemos que tener en cuenta que todas las leyes que aplican en el mundo físico van a trasladarse al mundo digital. Me explico. Cuando una ley establece todo el que, estoy parafraseando el Código Civil, todo el que haga un daño a otro debe repararlo. ¿Ok? Esa norma es general y abstracta. No dice Roosevelt, no dice los que viven en Barlovento, toda persona, ¿Ok? Natural o jurídica, empresa o persona humana, que cause un daño a otro por cualquier medio, incluyendo el informático. O sea, a eso es a lo que yo me refiero. Entonces, no es que si la ley no tiene como nombre ley que regula las obligaciones que debe tener nuestro sitio web, no existan leyes que no nos regulan. ¿Ok? O que no nos regulen, perdón. Porque las leyes están redactadas con generalidad y abstracción. ¿Ok? Entonces, digo esto porque todas las leyes, absolutamente todas las leyes, van a afectar, van a impactar, van a regular nuestro sitio web, o mejor dicho, a nosotros como desarrolladores, propietarios o generadores de los contenidos en nuestro sitio web o de las actividades que se desarrollan en nuestro sitio web. Sin embargo, hay leyes mucho más específicas, hoy vamos a ver, hablar de tres de ellas, porque si no el mito nos daría unas seis horas más o menos. Vamos a hablar de tres de ellas que son como las que de manera más directa regulan el contenido que debemos incorporar en nuestros sitios web. ¿Ok? No sé si quieres leer unos comentarios que estoy viendo por ahí, Rufel. Sí, 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 están interesantes los comentarios. Irene comenta, Irene Arias, me ha pasado que toman mis datos para enviarme publicidad y yo nunca he dado esos datos con esa finalidad, sino para ingresar. Muchas marcas personales asumen que pueden usar tus datos libremente. ¿Qué hacer ante eso, Celis? Mirka, ya vamos a hablar de eso. Ante eso se puede denunciar administrativamente e incluso puede llegar a ser hasta delito. Es decir, eso puede ser hasta denunciable penalmente y esa es una de las leyes de las que vamos a hablar. Ok, no nos adelantemos, pero ahorita vas a mencionar eso. Pero está muy bien. Fíjese, la primera ley venezolana y leyes como esta las hay en el resto del mundo. Esta ley de la que vamos a hablar ahorita muy rápidamente, que es la ley especial contra delitos informáticos, viene a ser de alguna manera el equivalente en Venezuela del RGPD de Europa. lo que pasa es que en nuestro caso, en el caso venezolano, tiene connotación penal. Esta es una ley que de alguna manera regula varios tipos de delitos que pueden cometerse, o mejor dicho, varias actuaciones que constituyen delitos si se realizan en medios informáticos. Medios informáticos van desde el teléfono celular vergatario hasta la computadora gamer más estrambótica que puedas tener, ¿ok? cualquiera. Entonces, con este comentario que acaban de hacernos, fíjense, esta ley contempla como delito la captación y uso de datos personales sin el consentimiento del propietario de esos datos. ¿Ok? Por ejemplo, cuando yo voy a cualquier tienda, farmatodo, traki, la misma Movistar, que de alguna manera tiene mis datos, ¿por qué? Porque me los pide para el proceso de facturación o como sea que los pida. Porque ellos te venden las líneas telefónicas y te va a llegar el SMS y el correo. Correcto. Y no me piden autorización para enviarme publicidad. Están haciendo una captación y uso de datos indebida, ilegal. ¿Ok? Y eso lo prevé nuestra legislación. Yo tengo que pedir permiso para captar tus datos y utilizarlos y no puedo exceder ese permiso que tú me das. ¿Ok? Más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Pero lo que quiero ahorita que vean con esta ley en los cuatro puntos que vamos a hablar de esta ley, tampoco aquí la idea es hacer un análisis legislativo, pero es para que vean cosas que existen y que muchas veces se desconoce. Y sepamos que el desconocimiento de la ley no expulsa el incumplimiento. ¿Ok? Como dice el Código Civil. Entonces, toda captación de datos que nosotros hagamos en nuestro sitio web tiene que estar autorizada por la persona que va a suministrar los datos y tenemos que decirle para qué lo vamos a captar. ¿Ok? Porque eso es lo que va a delimitar la autorización que nos dé la persona que nos suministre los datos. ¿Qué otra cosa prevé esta ley que puede impactar nuestra página web? El tema del contenido para adultos. Fíjense, no es que sea ilegal, incluso el contenido pornográfico, contenido para adultos. Lo que es ilegal conforme a esta ley que lo convierte en un delito informático es en no hacer la advertencia necesaria o poner los filtros o mecanismos tecnológicos disponibles para evitar el acceso a ese contenido de público sensible. Niñas, niños, adolescentes, etc. Un pop-up o algo en la web que digas ¿eres mayor de edad? ¿De verdad naciste en 1965? Sí. Ok. O la advertencia. Nosotros no podemos evidentemente demostrar. Aquí hay que decir algo. Sí, es que distinto es que tú como dueño de un bar puedas físicamente prohibir el acceso de un niño o niña o adolescente. Ok. El mundo web funciona distinto. ¿Cómo sabes tú si tienes del otro lado un hacker de seis años? Ok. Sí. Uno de estos genios que te maneja una computadora mejor que cualquiera de nosotros y quiere acceder a ese contenido restringido. evidentemente tu responsabilidad en ese caso llegará hasta hacer las advertencias necesarias. La vigilancia de ese niño o niña adolescente del otro lado de la pantalla o de la red ya dependerá de sus padres evidentemente no es tu obligación pero cúrate en salud cumpliendo con la ley y haciendo la advertencia. O sea, ven lo que les estoy diciendo que el tema legal realmente es para evitar los dolores de cabeza y hay que conocerlo para saber cómo blindarnos desde el punto de vista de evitar la sanción. ¿Ok? Celis, antes de que explique los otros dos puntos que están brutales estos cuatro puntos son puntos que vemos a diario porque a diario navegamos en la web a diario entramos en una web y nos sale una publicidad y resulta que hay una página X y Z o de repente a veces nos metemos en un sitio web y le damos a aceptar todo y no nos dimos cuenta que es aceptar todo es aceptar las cookies o qué sé yo el tema de cuando llenamos un formulario y no leemos las letras pequeñas que dicen que captan nuestros datos antes de que avances fíjate que dice Lucero Mantúpulo saludos Lucero un abrazo menciona no considere esto al abrir la página la cerraré hasta tener ese tema listo que le recomiendas a Lucero por ahí Alexis le dijo que no es necesario que cierres tu web puedes hacer un proceso de mejora continua y adaptar tu sitio a la legalidad yo voy a dar mi sugerencia técnica informática y tú das ahorita la sugerencia Celis mi sugerencia es que como estamos hablando de Wordpress lo maravilloso de Wordpress es que tú Lucero tú puedes poner un plugin en tu web puedes poner la web estamos en mantenimiento no tienes que cerrarla como tal o rápidamente puedes mientras la tienes así puesta en mantenimiento volveremos pronto eso sí tienes que moverte de verdad y buscar la asesoría de Celis o de algún otro profesional que te diga qué es lo que tienes que cumplir de todo lo que estamos viendo hoy en el Meetup esa es mi recomendación e incluso la puedes dejar abierta pero eso te va a obligar a moverte mucho más rápido Lucero porque todas las cosas que estamos aprendiendo esta noche en este Meetup Celis ¿qué recomendación le das a Lucero y continúa con los otros puntos? fíjate a veces lo que tú dijiste está genial pero poniéndonos del lado de quien tiene la página web no siempre es tan fácil o cómodo cerrarla o ponerla en modo mantenimiento o hacer esa bajada en Santa María evidentemente cuando nos damos cuenta de que tenemos una web en línea y no hemos visto esos temas legales nos viene a la cabeza lo que acaban de comentar los amigos de trámites legales no recuerdo el nombre sobre haberlo considerado como costo al hacer la web pero ya en ese estado yo me atrevería de alguna manera me atrevería a decir que de manera temporal muy temporal ok utilices una plantilla que trae el propio WordPress sobre el tema legal muy adaptada al RGPD pero de manera temporal ok como para que no cierres la web WordPress trae por defecto corrígeme tú si me equivoco no sé si la puedes activar desde el escritorio o depende del tema ya ese es un tema técnico ahí pero si se toda instalación de WordPress tiene eso para que uno la active está ahí temporal es muy escueta muy general es escueta no solo escueta sino que ya te voy a explicar por qué solo como temporalidad lo vamos a ver más adelante pero te lo dejo ahí como respuesta inmediata a tu pregunta porque puede ser perjudicial cerrar tu web de manera inmediata sobre todo porque no sabes cuánto te vas a tardar haciendo unos términos y condiciones web definitivos es un bajón de ventas que si tienes un negocio activo o una academia activa o un blog es un bajón de tráfico y a nivel de SEO te puede tumbar también es un bajón de SEO y el trabajo de SEO sabemos que es algo que se construye pero que se puede caer de un día para otro entonces son ciertas cosas allí que tomar para no adelantarme correcto para no adelantarme en lo que vamos a hablar hoy sobre los términos legales te diría mejor que nada usa la plantilla WordPress pero ten muy en cuenta que tiene que ser algo muy temporal y más adelante vamos a hablar por qué gracias Lucero por la pregunta por ahí están otros comentarios y Alexis gracias por el comentario por ahí Alexis comentó otro ejemplo pero cierra con este punto que está buenísimo y luego seguimos viendo comentarios ok para terminar con la ley especial contra litros informáticos tenemos el tema de propiedad intelectual las leyes que regulan la propiedad intelectual evidentemente establecen mecanismos de protección para el caso de plagios de uso de contenidos no autorizados y todo ese tema pero eso eran reclamaciones desde el punto de vista mercantil que debía ser el ofendido el autor ofendido contra la persona que tomaba los contenidos en el caso de la ley especial contra delitos informáticos hay una peculiar y es que la violación de temas de derecho de autor a través de cualquier medio informático es delito informático o sea ya no es solo el tema de esperar a que el autor me demande o pide una indemnización es que ahora puede demandarme penalmente si yo en mi sitio web hago alguna infracción relacionada con la propiedad intelectual y lo otro para cerrar esta ley es que adquiere en esta ley carácter delictual la oferta engañosa ya no es solo el tema sancionatorio que está en la ley de precios justos que viene de lo que era la ley de la ley de la ley de protección al consumidor esa ley ha tenido cualquier cantidad de modificaciones sino que si esa oferta engañosa la hago yo a través de mi sitio web o de cualquier medio informático ahorita estamos hablando de sitio web tiene ahora carácter delictual es decir me pueden demandar penalmente y cuando algo tiene carácter penal recuerden que puede llevar acoplado la prohibición la privación de libertad ok es decir cárcel entonces bien pendiente con eso ok por eso digo es una ley que a la cual no se le hace mucho caso quizá por desconocimiento las personas que no están que no son abogadas evidentemente pero son es una ley que impacta directamente cualquier contenido que nosotros pongamos en nuestro sitio web antes de avanzar a la siguiente le damos este comentario de Alexis Selly claro que en Venezuela no está legalizado el cannabis o la marihuana como tal fíjate lo que dice Alexis no una vez le tocó trabajar con una web en Canadá que comercializaba esto cannabis recreativo que es legal allá pero que cada estado tiene una ley distinta sobre la mayoría de edad y cómo se manejaría en ese caso y cuéntanos Alexis en los comentarios cómo lo resolviste con una en los términos y condiciones con algo muy legal perdón algo muy general quise decir este ¿qué recomendás ahí Celis? Mira es un tema es un tema de análisis en tus términos y condiciones tú puedes establecer que tu sitio web se rige a la ley de determinado país ¿ok? es lo que yo recomiendo por ejemplo a los que están en Venezuela y van a lanzar un sitio web porque tu sitio web le va a ver cualquier cantidad de personas en cualquier parte del mundo Celis entonces tengo yo que estudiarme y entender y conocer la legislación europea la estadounidense la canariense la mexicana no necesariamente ¿ok? todo depende de tu nivel de negocio por supuesto no es lo mismo ser Celis ser Rufel sin menospreciarnos Rufel que ser Apple Google Amazon ¿ok? pero pero básicamente si yo advierto en mis términos y condiciones y eso vamos a hablar más adelante que mi sitio web se rige por las leyes venezolanas ya me estoy protegiendo en el sentido de hacerle esa advertencia al que pueda estar regido por alguna otra ley ¿ok? ok me encantó me encantó la respuesta de Alexis bueno porque Alexis es parte del equipo de como les dije hace un momento del equipo de Wordpress de Guarenas Guatire y bueno sé que él le mete mucho al tema técnico gracias a Alexis por esto puso un pop-up que tomó en cuenta la geolocalización del cliente y hacer un condicional esto se hace por IP y también por otras otras características que se puede poner en esa programación y bueno tú estás aquí en no sé en Ontario estás en Toronto estás en qué sé yo otros estados de Guatacanada no me lo sé y bueno le muestra cierto pop-up según el estado donde esté eso es una buena alternativa claro por eso es que por eso es que tienen que tener los meetups están viendo esas cosas se pueden hacer y muchos de ustedes seguramente las están aprendiendo hoy y qué bueno que Alexis está dando ese comentario y Celis también está dando su recomendación legal fíjate por ejemplo fíjense por ejemplo la página de Mercado Libre ok cuando entras en MercadoLibre.com por primera vez que seleccionas el país ok las sugerencias legales de facturación o de uso de monedas la adaptan según el país o a la tienda país a la que tú entres ok porque tienen en cuenta justamente esta situación los que han utilizado Mercado Libre y entran desde Venezuela fíjate como ya este tiene el tema dólar bolívar te habla de la factura señal te lo dicen expresamente ok ¿por qué? porque toman en cuenta este todas esas todas esas circunstancias pues mira lo que dice Elisa Guzmán hay plugins que te ayudan con eso pero como dice Celis además de programar ese plugin es saber cómo cada cookie funciona y para usarla que debemos cumplir ese es el tema y es que el tema como han dicho por allí muchos muchos de ustedes hablaron de blindar la marca y todo eso y nuestros amigos de confianza legal y trámites hay que considerar eso dentro de tu estructura de costos cuando bueno mira yo quiero considerar aquí un apartado para tener a mi abogado de confianza para que me blinde con eso lo mayor posible para yo estar lo más relajado posible ¿no? creo que parte de allí como bien lo mencionaba gracias totalmente totalmente es que fíjense algo ¿por qué tenemos la mala costumbre o la mala cultura de creer de que mi negocio digital no tiene que tener una estructura de costos y unas previsiones legales como si la tiene mi este mi proyecto de negocio físico o mi tienda física ¿ok? pero es por ese tema cultural de que ah no bueno que ya esto es internet y aquí no importa no si importa e importa bastante porque vas a llegar a más personas puedes afectar a más personas mira lo que dice Mirna Rubel eso de los pop-ups de geolocalización lo hace un programador o un mortal con asesoría lo hace un mortal que asiste a los meetups que es activo en las comunidades de Wordpress y pregunta y maneja Wordpress recuerden que Wordpress es una herramienta que democratiza el acceso a la tecnología y que personas que no saben programar puedan poner este tipo de cosas les hago una confesión bueno es una confesión pero ya yo le he dicho muchas veces yo no soy programador como es Alexis por ejemplo Alexis Arnal porque hoy tenemos dos Alexis allí en las personas que nos están escuchando Alexis Arnal y Alexis Tecnopapapi este yo no soy programador pero sí sé buscar en Google y sé preguntarle en las comunidades y sé que está Alexis sé que está Jordan Soares que también ha estado en los meetups con nosotros sé que está Elvar Tejidor y lo puedo preguntar es decir uno va estableciendo contactos dentro de las comunidades y uno pregunta y uno puede acceder a eso hasta donde uno humanamente puede llegar y cuando no puedes avanzar más es el momento ahí de decir oye mira aquí sí tengo que pagar para que un programador me haga este diseño a la medida entonces sí lo pueden hacer cualquier mortal porque precisamente Wordpress está diseñado para eso totalmente seguimos entonces Rubel otra ley otra ley que impacta también en nuestro sitio web y es la ley orgánica de precios justos que es la que deriva de lo que era la ley de protección al consumidor perdón y usuario en qué nos impacta básicamente esta ley regula lo que es la publicidad abusiva recuerden que muchas veces nuestro sitio web es la el epicentro de nuestro debe ser el epicentro de nuestro ecosistema digital y el centro desde el cual hacemos la captación de datos para el email marketing ok entonces pendiente con esto porque hay sanciones por publicidad abusiva está el tema también de los contratos de adhesión que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos nuestra página web porque deberíamos tener unos términos y condiciones en nuestro sitio web que la gente acepta o no acepta y eso es lo que es un contrato de adhesión ok cuando yo pongo los términos en mi web no hay posibilidad legal como no la hay en ningún contrato de adhesión de que la otra parte del contrato negocie conmigo los términos sino que se acopla o no a lo que yo establezco y esa ley contempla determinados límites al contrato de adhesión y finalmente está el tema de la oferta engañosa no como lo vimos en la otra ley desde el punto de vista penal sino ya desde el punto de vista perdón administrativo o de protección al visitante de nuestro sitio web y la tercera ley que yo quiero tocar hoy insisto todas impactan nuestro sitio web la ley resorte desde la constitución el código penal también pero es la ley de mensaje de datos y firmas electrónicas ok estas tres leyes son leyes que directamente tocan el tema el tema informático y tema web este y porque esta ley es importante porque esta ley define lo que es un mensaje de datos y un mensaje de datos es básicamente todo lo que circula por internet sea cual sea el formato que la información sea inteligible es decir que la podamos entender y que se pueda almacenar entonces cada uno de los contenidos que nosotros subimos a nuestro sitio web es un mensaje de datos así como lo que mandamos por whatsapp publicamos en youtube etc pero estamos hablando de sitios web y aquí lo interesante es que el mensaje de datos tiene carácter probatorio ok entonces lo que decimos o publicamos en nuestra web nos compromete y esto es importante que lo que lo tengamos en cuenta ok yo puedo difamar en un post ok y estará el post como medio de prueba si está publicado y si lo borro habrá una traza digital y siempre habrá una forma de llegarle a ese post por decir cualquier cosa si yo hago una oferta de un producto ¿por qué? porque tengo mi sitio en wordpress con whocommerce o lo que sea y hago una oferta este especial este difícilmente puede echarla para atrás si ya la lancé si ya agarró el carácter de oferta pública etc y está eso constituido como un mensaje de datos almacenado ok entonces ese es un poco más o menos para que entiendan la dinámica de cómo funcionan estas leyes y por qué es importante que las tengamos en cuenta vemos un poco los mensajes si por ahí dice Dillo que ha aprendido mucho en los grupos de wordpress que son de apoyo que son muy buenas y es que esa es la finalidad de las comunidades precisamente estar aprender y sobre todo ser activos como siempre les decimos las comunidades de wordpress son súper activas la comunidad wordpress Venezuela es muy activa y también están las comunidades locales pues está la comunidad de wordpress de Guarena, Guatira está la comunidad de San Antonio y Los Altos está la comunidad de Caracas cada ciudad que tiene su comunidad organizada pues también allí tienen propias dinámicas y lo importante es eso estar ser activo preguntar identificar esos contactos clave ¿no? me gusta lo que dice Elisa que puso que ella también es abogada hoy hay bastantes abogados aquí en la audiencia y que se quedó sin trabajo en pandemia pero que vio la oportunidad de crear contenidos y aprendió algo de SEO aprendió a programar y esos temas legales para sus lo dejó en dos comentarios y esos temas legales para sus proyectos personales lleva mucho tiempo aprender todo eso es importante delegar y contar con un equipo especialista así como dice Celis preventivamente yo voy a dejar mi comentario con esto Elisa y quiero escuchar tu opinión Celis yo siempre digo que para nosotros buenísimo que Wordpress nos democratiza que podamos instalar plugins instalar plantillas poner un blog poner una academia poner un pop-up etcétera etcétera eso está buenísimo pero para hacer eso siempre vas a tener que invertir no nos vamos a escapar de invertir nunca nunca o inviertes tiempo en aprender o inviertes plata en que otro te lo haga pero vas a tener que invertir siempre siempre o tiempo o dinero tú escoges que estás dispuesto a dar porque hay mucha gente que no está dispuesta a dar ni dinero ni tiempo bueno las cosas no caen del cielo Wordpress es maravilloso pero no hace milagros entonces es importante si tú dices no le quiero pagar a Celis o no le puedo pagar a Celis o a otro abogado bueno entonces tiene que hacer como Elisa invertir horas nalga que digo yo tiempo sentarte buscar leer investigar y mucho mucho hemos aprendido cosas a hacerlas de forma autodidacta eso también es importante decirlo y eso no demerita que uno sepa o sea eso está muy bueno me gusta que Elisa diga eso de que atendió deseo y todo eso porque es muy bueno entonces eso es un gran mensaje allí por aquí dice Yendira es una pregunta directa para ti Celis ¿cómo se pueden aplicar estas recomendaciones legales a un blog de Wordpress en su plan gratuito? eso es directamente para ti Celis esa pregunta Yendira está genial porque esa consulta se resume todo el mito No pero está está genial Wordpress como como sabemos y los que no lo saben se enterarán y eso lo podrá explicar Rubel mucho mejor que yo tiene como dos grandes posibilidades para nosotros los usuarios ¿ok? o instalamos Wordpress en nuestro propio dominio o nuestro propio hosting o utilizamos la versión de Wordpress que nos genera un subdominio para nuestras páginas web por ejemplo este www.loquesea.wordpress.com ¿ok? este entonces ¿qué pasa? esta pregunta que hace Yendira este trae a colación el hecho de que cuando nosotros usamos la versión de Wordpress no instalada en nuestro propio servidor sino bajo la figura o la posibilidad del subdominio que nos brinda Wordpress no tenemos el control de toda la situación de nuestro entorno web ¿ok? este y eso quiero que que quede bien claro ¿cómo es eso? ok nosotros vamos a estar sujetos a determinados términos y condiciones ¿ok? de esa forma de utilizar Wordpress y lo que dice Yendira es bien interesante pero pero ahorita yo voy a dar una recomendación pero dale dale me gusta me gusta lo que estás mencionando pero este y lo que dice Yendira es bien interesante porque aun cuando yo tenga mi sitio web en la modalidad de subdominio de Wordpress Wordpress.com ok también tengo que protegerme pero me tengo que proteger ahora doblemente porque yo no solo tengo que tener mis textos legales y toda mi web porque al final de alguna manera tengo el manejo de esa web adaptada a lo que ya hemos hablado y vamos a hablar respecto de quienes me visitan sino que tengo que también advertirles en mi aviso legal que tenemos ahí el título en pantalla en mis términos y condiciones web tengo que advertirles a mis visitantes que estoy usando esa modalidad de Wordpress y que ellos de alguna manera van a aceptar estar sujetos también a esos términos y condiciones porque por ejemplo van a ser de alguna manera invadidos por publicidad porque ese dominio lo tiene que pagar alguien o ese subdominio lo tiene que pagar alguien ok entonces por eso es que van a aparecer publicidad incrustada en los posts en las páginas etcétera ok entonces tremenda pregunta Yendira porque es una situación que debe advertirse que no tienes 100% el control en ese caso de tu sitio web respecto de lo que publicas y que lo que sea que publique Wordpress o la empresa que está detrás de Wordpress es responsabilidad exclusiva de Wordpress y no tuya porque aunque suelen controlarse bien esos mecanismos o algoritmos de publicación en sintonía con el contenido ojo aquí el hecho de contar con un sitio web alojado en un hosting que no dominamos al 100% nos pone en una situación de posibilidad en cuanto a que se publique en nuestro sitio web contenido no consono con nuestra marca o no apropiado o no apropiado para el público objetivo de nuestra marca ok aunque Wordpress suele ser cuidadoso al final subyace detrás de eso un negocio ok entonces bien pendiente con eso tenemos que cuidarnos doble ahí habría que hacer un aviso legal adicional en nuestros términos y condiciones generales de que estamos utilizando esa modalidad gratuita hay que decirlo de Wordpress.com y que pueden existir secciones web o incrustaciones publicitarias de las cuales no podemos hacernos responsables ok y que evidentemente nuestro visitante deberá aceptar esas condiciones si quiere navegar en nuestro sitio web alojado de esa manera si quizás mi recomendación técnica allí yo siempre les digo como bloguero que tengo años siendo bloguero y haciendo páginas web y todo esto le recomiendo a las personas que quizás están empezando yo también cuando empecé yo empecé con Wordpress.com y con blogspot.com ok donde no tienes el control total cuando entiendes aprendes así como hizo Elisa y te documentas y te capacitas etc y aprendes más dices ahora si estoy en las ligas mayores ya no quiero utilizar Wordpress.com ahora quiero utilizar Wordpress.org que es instalado como dijo Ceres donde tengo control total pero no significa esto que los que los que no pueden ahorita quizás pagar un hosting y un dominio no ay no no voy a hacer mi página web en Wordpress.com me encanta lo que dice Ceres del tema de aviso legal y aunque quizás con Wordpress gratis con Wordpress.com no puedes modificar el footer o el encabezado de la web con ciertos detalles si puedes poner si puedes crear como dijo Ceres esa página de aviso legal donde pongas y expliques eso está bienvenido el usuario bueno todo lo que se redacta allí se coloca y dices estoy utilizando una plataforma como bien explicó Ceres donde además de visitante además de digamos acogerte o aceptar los términos de este sitio web también estás aceptando los términos de Wordpress.com entonces es importante que también la gente lo lea la maravilla es que uno puede poner un link y la gente vaya allá y lo lea poniendo el link uno salva eso o Celes uno se salva de responsabilidad y decir epa te estoy poniendo los términos y condiciones de Wordpress.com si si de hecho yo lo hago ok incluso este yo yo recomiendo advertir o referir todos los términos y condiciones de las plataformas y herramientas que utilizamos y decir yo tengo incrustado este botón de WhatsApp de Telegram o de lo que sea me explico y no respondo de cómo reacciona ese botón ni de lo que pase ni del contenido que este trafique a través de los enlaces de terceros que no son míos esas cosas hay que decirlas de alguna manera si salvas tu responsabilidad si adviertes en materia de manejo de datos personales lo importante es que no pase nada sin que el visitante esté advertido ok 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 por ahí te le dejas unas flores Elisa postdata Celis eres genial y lo sabes es participante en tus actividades y todo es oro yo les dije que les traía un invitado de lujo yo les dije gracias Elisa y por eso este mi top es la segunda edición la primera fue presencial y este es online y seguramente Celis vamos a tener que hacer una tercera edición comiendo golfeados aquí en los teques en San Antonio de los Altos que se venga la gente para acá a comer a comer golfeados tomar chocolate caliente y escucharte a ti ampliando más estos temas ampliando más estos temas por ahí hay una consulta y avanzamos Mirna sé que lo formal legal es exigente se pueden publicar plantillas de términos y condiciones por sectores y o productos servicios que se pueden adaptar o especificar según tu negocio lo estuvimos hablando hoy Celis responde esto ya le vamos a responder a Mirna con esta lámina que acabamos de poner aquí en pantalla ok porque de eso de eso vamos a hablar y aquí quiero enlazar con la pregunta que respondimos atrás sobre esta persona que no había previsto el tema legal si cerraba mi página que yo le dije bueno pon mientras tanto la plantilla de Wordpress ok fíjense el tema de los textos legales web es un tema que es delicado ok porque esos textos legales de alguna manera son contratos y tienen que estar muy bien diseñados para que cumplan su objetivo los términos y condiciones en general yo los llamo aviso legal ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran en Venezuela no hay ningún tipo de rigidez en cuanto al nombre que ha de ponerse a ese documento ok lo importante es que tengan de alguna manera sus términos y condiciones yo trabajo bajo la figura de aviso legal porque es un nombre que impacta es corto y la gente ya sabe a qué se refiere pero respecto de lo que son los textos legales en nuestra web hay dos cosas que decir que este que vamos a explicar ahorita la primera por favor no copien los textos legales de otra web ok por dos motivos fundamentales la primera es que los textos legales que realiza este cualquier persona o que tiene como contenido cualquier persona están sujetos a derechos de autor porque son obras del intelecto y copiarlos los va a hacer a ustedes incurrir en el delito informático que ya vimos ok que es infracción a través de su propia página web de derechos de propiedad intelectual por traerse de cualquier sitio sin permiso obviamente ok el ese texto legal celis pero es que tengo el permiso porque resulta que este la inteligencia artificial ahora me lo hace porque ahora tenemos inteligencia artificial que te redacta textos legales redacta post redacta lo que sea ok o por ejemplo el caso de la plantilla temporal de wordpress cuando instalamos un wordpress lo que le dijimos a la amiga que tenía su página web la que hizo la consulta donde él dice si úsalo no está solo el tema del derecho autor del contenido está el tema primero de que desde el punto de vista técnico legal estén bien redactados o bien elaborados esos textos legales la plantilla que trae wordpress por ejemplo no es mala pero evidentemente no está pensada en la legislación venezolana muy general es muy general va a servir lo que pasa es que no va a prever todo ok va a servir hasta cierto punto pero cuando un texto legal está redactado de manera muy genérica que deje puntos oscuros los problemas se van a presentar sobre esos puntos oscuros ok hay un tema de competencia técnica para la redacción de los textos legales así como ustedes no van a contratar un abogado para que le diseñe la web por lo menos no por abogado que sea diseñador web es otra cosa ok aunque yo conozco un abogado que es wordpressero se lo presento yo conozco uno también que es medio brujo en esos temas pero no lo ofrezco como servicio pero sin embargo así como ustedes no van a contratar a un abogado para que les diseñe su web ok lo lógico es que para que les diseñen los textos legales de su sitio web busquen a un abogado ok eso sería lo ideal porque es el que está formado es el que está formado técnicamente zapatero su zapato inteligencia artificial no resuelve problemas con la ley además no todavía por lo menos todavía y no lo va a resolver con arreglo a la ley venezolana por ejemplo ok entonces eso tiene que ser una inteligencia a lo mejor llegará el momento llegará el momento muy bueno por aquí Tecnopapapi que adaptar los textos legales puede ser peligroso y luego comenta que no sabía de los derechos de autor de los textos legales por supuesto porque eso lo hizo un abogado y si tú vienes y los copias además de que te está tirando flechas estás violando el derecho de autor de ese abogado que copiaste entonces te estás totalmente poniendo te estás poniendo doble puñal cuidado con eso gente cuidado con eso Celis una pregunta aquí de Norland la pongo en pantalla Norland saludos Norland nos están escuchando desde Maracaibo bueno pues la capital por allá de la ¿cómo se llama? la República Independiente del Zulia ¿se debe indexar las políticas de privacidad a términos y condiciones de nuestro sitio en web? yo tengo una respuesta técnica pero me gustaría escuchar tu respuesta legal a esto Celis la respuesta legal que yo voy a dar dentro de la legislación venezolana es que no hay obligación de indexar lo que hay obligación es de que esté ¿ok? ok y para complementar bueno indexado con que esté suficiente indexado para que aparezca en Google en las primeras posiciones y todo eso tendrías que hacer un trabajo descomunal de SEO que no tendría sentido porque tu tu trabajo de SEO como bien lo dijo por allí Elisa que aprendió de SEO es esforzarte en tu nicho de negocio entonces tu nicho de negocio es por ejemplo no sé cursos de origami entonces tú tienes que posicionar eso no posicionar tu página de textos legales la página de textos legales es como la cédula yo tengo la cédula guardada pero no ando todo el tiempo mostrando la cédula la cédula la cédula está para cuando para cuando me la piden entonces fíjate fíjate eso que tú acabas de decir yo le iba a decir al amigo Norland que evidentemente yo sí lo indexo ok porque a mí sí me interesa que aparezca mi sitio web cuando la gente consulte sobre términos legales porque exacta porque tu nicho es el nicho correcto por eso digo pero no por obligación legal por interés económico o profesional o comercial por interés interés comercial sin duda exactamente entonces dicho esto sobre lo sobre el aviso legal ok este a mí me gusta trabajar el aviso legal desde tres puntos de vista el primero los términos y condiciones generales del site ok o del sitio web la política de privacidad y la política de cookies que debería tener básicamente nuestros términos y condiciones que ojo aquí son términos y condiciones de uso del sitio las reglas de juego este normas que va a ver nuestro visitante esto no son las políticas de venta de mi e-commerce que es otra cosa son dos cosas que también hay que tenerlas si tengo un negocio en línea también tengo que tener mi contrato de venta mis servicios ok puede mezclarse todo sí ya es un tema de diseño y de facilidad para el usuario ok de experiencia pero aquí a lo que me refiero es a las normas de mi casa puedes entrar uno con zapatos quítate los zapatos quítate las medias no entres mojado cuelga tu chaquete y deja el paraguas fuera eso es a lo que me refiero ok entonces ¿qué debe preverse? primero identificar al responsable de la web en Venezuela está constitucionalmente prohibida prohibido perdón el anonimato ok ¿puedes usar seudónimos? sí pero la actuación desde el anonimato está prohibida Celis ¿por qué? entre otras cosas ¿por qué tengo que decir quién soy en mi web? porque como detrás de todo un deber hay derechos ok yo tengo que darle la posibilidad de reclamación de hacer reclamación a mis visitantes ellos tienen que saber quién está del otro lado además es un tema de transparencia si voy a ejercer actividad económica evidentemente ok es un tema de que la persona que me visita sepa con quién se está a través del sitio web relacionando ok porque tú no te relacionas con la web tú te relacionas con su propietario te relacionas con su creador con el que genera el contenido te relacionas a través del contenido pero el que genera la consecuencia legal no es el contenido quien la genera es el sujeto que coloca el contenido me explico ahí ok lo otro que hay que que hay que establecer o debería establecerse la limitación de la responsabilidad yo tengo que decir que aunque yo pongo todo mi esfuerzo en el buen funcionamiento de la web por ejemplo ok no respondo y tú estás claro en la visita que haces a mi web que no te voy a indemnizar si mi web no funciona como tú esperas que funcione y eso te lo pongo yo en mis términos para que tú al usar mi web estés claro que si hay algún por ejemplo alguna falla este dependa o no de mí no vas a esperar indemnización más allá de que sea obligatoria por ley en algunos casos ok pero pero es importante ¿por qué? porque al final como toda cosa tecnológica puede fallar y puede fallar no porque sea culpa de nosotros por ejemplo ok entonces todo lo que se va a hacer nuestra limitación de responsabilidad debemos ponerlo ahí debemos también proteger todo lo que es nuestra propiedad intelectual este marca etcétera en nuestro sitio web qué puede hacer o no con el contenido que está publicado ahí la persona quien que nos visita ok más allá de lo que dice la ley puede descargar puede copiar puede reproducir nosotros como autores tenemos el derecho de este establecer qué se hace o no con nuestro contenido y ahí hay que decirlo temas técnicos es importante ok este qué plataformas uso lo que hablábamos antes de los términos y condiciones a mí me encanta establecer o decir en mis avisos legales qué plataformas usted usa en la web ¿por qué? porque le estoy diciendo a las personas yo uso Wordpress tengo Elementor plugins etcétera Elementor lo que sea que yo use porque cada una de esas herramientas a su vez tiene políticas y condiciones ok yo a mis visitantes le digo que están sujetos a todo eso pero tengo que decir que es todo eso que estoy usando ok y finalmente las restricciones no puedes entrar si eres menor de edad no me escribas en tal hora lo que a ustedes se les ocurra estos son sacos a la medida ok por eso el tema de no copiarlo Celi pero es que me estoy copiando con permiso y sé que lo hizo un abogado el de esa página web está el tercer gran tema y está seguro que te sirve porque puedes tener el permiso usar ese texto puedes estar seguro de que lo redactó un abogado como seguramente lo redactó no uno sino un equipo de abogados de Wordpress el que puso esa plantilla a disposición pero lo redactó en general está seguro que le sirve a tu sitio web en particular a tu nicho a tu marca correcto mira lo que nos deja Alexis está brutal esto es un temazo esto es un temazo esto se pudiera hablar en otro mito el tema de transparencia en Europa pone en indefensión a los que trabajan como persona natural los llamados autónomos o freelancers es algo desproporcionado tener que publicar toda tu información porque me gustó lo que tú dijiste y me generó varias preguntas de que acá en Venezuela no está permitido o está prohibida no está permitido o está prohibido aclarame está constitucionalmente prohibido el anonimato está prohibido el anonimato pero la privacidad es un derecho humano entonces interesante esto que menciona Alexis de Europa que son los papás de todo el tema RFD y todo este tema porque bueno eso me hace pensar en un tema el tema cripto y el tema cripto es P2P y esto es un temazo por eso digo no quiero mezclar el chiche con limonada pero oye está interesante esto está interesante porque es eso si yo no quiero revelar todos los datos o hasta donde si puedo revelar mis datos para que la persona quizás tenga tranquilidad el visitante de mi web tenga tranquilidad y sepa que está hablando como una persona real es un gran tema eso ¿qué opinas de eso Celis? no tienes que revelar todos tus datos ok no tienes que revelar tu ubicación geográfica exacta no tienes que ok el cuid de la identificación es que la persona tenga al menos una idea clara de con quién está tratando ok qué bueno que aclaras eso es bueno que aclaras eso ok ahora hay niveles de identificación según actúes de manera natural o según tu página web sea de empresa o sea que lo que haya sea una persona jurídica detrás de eso ok que si tiene un RIF ese RIF se puede investigar en el CNAD y en el CNAD la persona puede ir al CNAD y puede saber allí la empresa quién la registró cuál es el representante legal está ubicada geográficamente y puede tener todos esos datos y bueno es un tema de que bueno si tú quieres ser Satoshi Nakamoto pues mira este por ejemplo el eterno el eterno inconforme tiene una identidad en internet porque fíjate está prohibido el anonimato pero está pero es legal el uso de pseudónimos ok buen dato ese ok porque hay muchos elementos de identificación ok este el anonimato es un extremo y decir absolutamente todos tus datos personales es otro evidentemente el anonimato es inconstitucional pero tienes tu derecho a la privacidad ok no tienes que ir al extremo contrario de volcar en tu web cuánto dato personal tú tienes ok pero hay una medida racional ok en lo que es la exposición de datos según el tipo de negocio que tengas según las obligaciones legales que tengas según tu tipo de negocio o tipo de persona según seas empresa o no ok para que no quede en incertidumbre respecto de visitante de qué sitio web se trata a quién está detrás del sitio web etc hay dos comentarios allí pero quieres terminar primero con la lámina y luego vamos con los comentarios ya vamos cerrando ¿no? sí vamos ¿sí qué? sí Rubén vamos a terminar rápido con la política de privacidad yo ya cené yo ya cené así yo puedo estar aquí hasta la más tarde pero yo sé que muchos no han cenado y vamos a dejar que cenen la política de privacidad se refiere simplemente a qué hacemos con los datos y esa información que captamos de nuestros visitantes recuerden esa ley especial contra delitos informáticos ok aquí tenemos que regular todo lo que se refiere al registro de usuarios ok para qué es ese registro en caso de que haya yo haga un ofrecimiento de descarga de regalos el típico ebook o el pdf etc que se suele ofrecer ok para los temas de e-marketing si yo solicito el correo electrónico para que las personas descarguen un pdf o lo que sea y yo ese correo electrónico lo uso después para hacer envíos promocionales sin que esa persona me haya dado la autorización ese es un uso ilegal de ese de esa información personal que es el correo electrónico ok entonces yo en la política de privacidad tengo que decirle al visitante todo lo que yo pienso hacer en cada una de mis secciones de recolección de datos en relación a la información que me aporta ok eso es importantísimo y finalmente relacionado con la política de privacidad pero que se le suele dar un trato aparte y en Europa es obligatorio darle un trato aparte en la política de cookies este Rubel quieres explicar qué son las cookies te queda mejor a ti el concepto que a mí lo voy a explicar rapidito para no entrar en tantos tecnicismos las cookies son pedacitos digamos de información que recopilan los sitios web de las personas que estamos allí que estamos visitando ese sitio web entonces bueno va quedando como esa el término viene acuñado porque recuerden que cuando comemos galletas caen migajitas y esas migajitas son como ese rastro que vamos dejando y ese rastro que vamos dejando es por ejemplo nuestro IP puede ser nuestro nombre si llenamos un formulario puede ser qué navegador lo estamos utilizando qué sistema operativo estamos utilizando de qué ciudad nos conectamos etcétera etcétera entonces ese rastrico esas migajitas que vamos dejando en los sitios web porque los sitios web recopilan eso bueno después de mucho tiempo y en 2018 se decidió con la RGPD lanzar esta hacerlo ley que esas políticas de cookies sean visibles y la gente sepa que estamos dejando que datos están recopilando de nosotros para que haya total transparencia es un tema bien de mucho debate porque entra en juego el tema de la privacidad el anonimato la seguridad la publicidad todo lo que ha habido en torno a Google a Meta como el tema de la publicidad porque van a hacer estos datos Google quiere incluso cambiar el juego las reglas del juego es todo un temazo del cual hay que estar enterados porque esto está candente en la legislación y a esto es a lo que yo me refería cuando decía que nuestro sitio web pudiera estar interactuando con nuestro visitante sin nosotros saberlo porque ¿qué pasa? hay que tener cuidado sobre todo los que somos entusiastas de WordPress instalamos temas instalamos plugins instalamos de todo y envenenamos esa página web y resulta que cada uno de esos códigos informáticos que estamos instalando puede generar cookies y recolectar información de nuestros visitantes y si nosotros no concatenamos eso con nuestra política de cookies pudiéramos estar haciendo una captación ilegal de datos esa es la importancia de las cookies y de por qué se trata por separado yo tengo que decirle a mi visitante uso utilizo estas herramientas ok y utilizo estas cookies para que él las acepte o no o acepte navegar bajo esos términos y condiciones en mi web o no ok porque toda esa captación de datos de las cookies se hace sin que nosotros como propietarios de la web lo sepamos ok no sabemos en qué oportunidad lo hace evidentemente cada vez que visitan nuestro sitio web pero me refiero no tenemos información más allá visible del resultado el código dependerá del que de la aplicación o de la herramienta que la incorpore ok pero como eso va a estar trabajando a nuestras espaldas es importante advertirlo porque es una forma de captación de datos esos son básicamente de los tres grandes temas que yo sugiero para curarnos cubrirnos en salud incorporar en nuestro sitio web en lo que es el gran aviso legal después está el tema de los formularios ok los formularios de captación de datos los tenemos para descargables el contáctanos típico en todas las páginas web o cualquiera que sea el formulario que nosotros usemos para captación de datos aquí lo importante es que esa captación de datos sea expresamente autorizada porque recuerden que eso va a estar tratado como un mensaje de datos aquí la invitación es a que haya un texto autorizando al fin que queramos y que haya obligatoriamente una casilla que deba marcar el visitante y que no esté premarcada por defecto que haya una si vale el término una conducta activa de autorización ok incluso en esto si es bien estricta la legislación europea quiero cerrar con la última lámina para que entremos en los comentarios Roosevelt ok que otras cosas muy generales hay que mencionar todo depende de cada sitio web ok hablamos de la protección al público sensible si yo soy una tienda online de licores de cigarros o soy un blog de noticias y tengo noticias como se llama delicadas desde el punto de vista de contenido tengo que establecer mecanismos de protección y advertirlo por otra parte hay menciones comerciales y tributarias que hay que hacer mencionaste lo del RIF hace rato la normativa señal que regula el uso del RIF establece que hay que hacerlo visible entre muchas cosas no dice sitio web expresamente pero si habla en nuestra publicidad ok o en nuestros medios de difusión publicitaria y la web muchas veces suele serlo ok porque suele ser nuestro como dijimos hace rato epicentro de mercadeo digital un negocio abierto 24-7 correcto correcto y si nuestro tipo de negocio exige alguna habilitación o permiso hay que mencionarlo ok para que el visitante sepa que está hablando con un profesional acreditado si es un banco ustedes ven que los bancos tienen la autorización de constitución de su deván igual las empresas de seguro o las líneas aéreas que son tipos de negocios que requieren autorizaciones expresas ok los e-commerce de licores deberían tener ahí exhibido la patente la licencia la habilitación la licencia de licores correcto ok y en general ya este es un tema que depende del del tipo de este de negocio y con esto yo doy por cerrado lo que es mi intervención en temas legales te dejo el micrófono para que veamos los comentarios no te vas no te vas porque mira hay muchos comentarios aquí mirna mirna pone por ahí aprendiendo detalles e implicaciones importante las distinciones en los términos y condiciones o aviso legal cuando son productos alimenticios de salud tiene que ver con lo que estás diciendo si tienes una web de abogados pues tienes que mencionar el impre abogado de ese profesional si tienes una web de una clínica odontológica tienes que mencionar pues incluso ahí este todo lo que tiene que ver con esos datos del médico o los médicos involucrados suena tonto es que esto suena tonto y obvio y hay gente que dice ay pero eso no está si ustedes revisan webs de muchas clínicas de muchos profesionales de muchos mecánicos de muchos asesores financieros de muchos coaches se van a dar cuenta que no tienen todo esto que hemos hablado esta noche por aquí mira esto me gusta esto que dice Alexis en el blog de Marina Broca esa es la pregunta que más hacen y ella dice que si debes publicar tu dirección tu ID tu nombre tu apellido y tu teléfono si aquí voy a hacer una aclaratoria con lo que dice Alexis Marina Broca es la abogada que yo mencioné ella es excelente ella es española y esas esas obligaciones esas menciones las obliga la legislación europea ok para que no se asuste ahí hay que publicar todo quien es el responsable de la captación de datos nuestra legislación se enfoca más en una en establecer una conducta genérica y establecer la sanción como delito la legislación europea el RGPD evidentemente tiene sanciones pero se enfoca más en decirte cómo tienes que hacer las cosas en el detalle ok allá allá sí está regulado cómo hay que establecer la política de cookies qué hay que decir dónde hay que decirlo si sirve un footer o no si sirve un pop-up o no etcétera pero eso en relación a Marina Broca ella es excelente pero tengan en cuenta en temas legales tenemos que ver el origen de la persona que nos habla porque va a estar enfocada evidentemente en el país al cual ella o en el cual ella puede ejercer o esa persona puede ejercer correcto por aquí dice Elisa Guzmán en un curso vi que al copiar los textos legales copiaban también enlaces que dirigen a la página de los propietarios de los dominios en donde te copias hay texto visible e incrustado y hay enlaces yo he visto Elisa y bueno todos que a mí me han copiado hasta los formularios y en los formularios a veces yo a veces no en mi formulario yo pongo si llenas este formulario te va a llegar publicidad de mi marca Social Media Sin Censura o de Ruzbal Gordones y he visto gente tan pirata que copia los formularios y se copia eso y yo lo veo y digo pirata detectado si sucede uno se da cuenta y se ríe yo no salgo a denunciarlo yo me muero de la risa porque eso dice mucho lo que mencionábamos hace atrás hace rato o hace muchos comentarios es el tema de la ética profesional la ética moral yo cuando veo una página pirata yo digo bueno mira ahí tú ves qué tipo de persona está detrás de eso luego dice Alexis por allí lo que ella recomienda es que a través de un coworking tengas un contrato para que sea tu domicilio fiscal interesante eso pero sin duda como dice Celis adaptado a la legislación de allá de España por allá Tecnopapa está diciendo que estaba comiendo galletas Mirna los términos y condiciones de los meetups deben incluir claramente la duración de las sesiones buena sugerencia Mirna de verdad que sí sin duda y sobre todo cuando invitamos a Celis que habla más no pero valoramos muchísimo todo lo que nos enseña Celis de verdad gracias Mirna por la sugerencia además que miren fíjense que los meetups están diseñados bueno por lo menos los nuestros cuando son online una hora si no hay comentarios y preguntas pero sus comentarios esta noche han estado tan buenos y tan productivos que si no no nos hubiésemos extendido entonces gracias por preguntar y por hacer que esto se extienda ¿verdad Celis? no nos quejamos totalmente mira Yendira los términos de condiciones y la política de privacidad así como las cookies van ubicados dentro del aviso legal mencionaste algo por allí de eso Celis sí fíjate Yendira así lo trabajo yo porque por lo general tú no quieres que tu sitio web esté lleno de enlaces legales por todos lados ok en el caso de la legislación venezolana no hay secciones o ubicaciones específicas para los textos legales lo importante es cumplir con la ley ok distinto es el caso quizás de España al final todo es un tema de decisión en cuanto a cumplir con la ley pero adecuarlo al diseño ok de tu página web total a mí y voy a dar mi opinión porque a mí me asesora un señor que se llama Celis Digital este a mí me gusta por estilo por navegabilidad tenerlo todo en una sola página y ahí está políticas de cookie términos y condiciones yo tengo todo allí a mí no me gusta que la gente clique una página para términos clique una página para cookie clique no a mí no me gusta eso a mí me gusta todo en una sola página que es un scroll largo bueno mira la gente dura dos horas haciendo scroll en tiktok puedes hacer scroll un poquito más en mi página de términos y condiciones y lo puedes leer si no lo leíste esa es la letra pequeña que no leíste no tengo la culpa lo importante es que está en mi web y eso me protege ¿cierto Celis? cierto y ahorita que tú dices tiktok por ningún lado dice la ley que el aviso legal tenga que ser texto si tú quieres grabar un video o incrustar un tiktok con tus términos y condiciones puedes hacerlo mira me encantaría me encantaría sería una forma sería una forma innovadora de hacerlo anota ahí Celis anota ahí idea de negocio anótalo allí por favor totalmente Enderman Enderman Gamer nos dice que felicitaciones y gracias por la información ojalá le haya servido a ti Enderman y a todas las personas que nos acompañaron hoy y una última pregunta comentario de Joel Bolívar saludos Joel Celis muchas gracias significa entonces que nos corresponde almacenar cada respuesta de formulario para cuidarnos en caso de algún reclamo eso eso depende de tus términos y condiciones porque en la política de privacidad tú deberías decir si vas a almacenar o no los datos y si lo vas a hacer por cuánto tiempo ok qué es lo que pasa todo depende cuál sea el fin de la captación este si tú vas a hacer a constituir una base de datos es a ti el que le va a interesar evidentemente almacenar pero tienes que entender también que hay unos derechos de la persona que suministra los datos de que sus datos sean eliminados corregidos modificados etcétera cuando la persona lo solicite ok este pero esas son cuestiones que tú decides y tú este regulas en tus propios términos y condiciones ok buenísimo gracias Celis y por ahí un mensaje de perdón Tecnopapapi que nos puso gracias por los conocimientos y las sugerencias buen trabajo como siempre gracias a todos de verdad muchísimas gracias Celis primero que nada por tu tiempo por aceptar la invitación de este Meetup que lo programamos desde el año pasado y bueno lo estamos cumpliendo por ahí ya tenemos Meetups programados nosotros no nos hemos publicado en la plataforma Meetup por lo menos hasta abril-mayo ya por ahí vamos a anunciar los temas yo ahorita estoy contactando a los invitados que vamos a tener vamos a hacer unos Meetups presenciales así que aprovechen vénganse por acá y de verdad nos tomamos un chocolatico caliente nos tomamos un golfeado siempre hablando de comer siempre yo no sé por qué nos vemos en vivo se toman la foto con Celis siempre va Celis siempre viene para los Meetups por ahí Luceros está saludando por aquí Elisa todo también todo también voy a publicar este comentario todo también de lo que quieras monetizar varía todo de acuerdo a tus objetivos como cuando quieres generar ingresos pasivos el sueño de todos o el mío ese es el sueño de muchos Elisa sin duda sin duda otra felicitación por ahí gracias Celis por tus aportes en el área jurídica para la web recomendada para tener los términos y condiciones en nuestra web gracias Meetup y a Rupert gracias a ti Dillo siempre estar ahí pendiente de nosotros Luisa gracias por la información compartida Irene excelente información y Endira muchísimas gracias de verdad gracias a todos gracias a todos ahora sí nos despedimos y bueno nos vemos al próximo Meetup Celis palabras finales y si tienes alguna actividad por ahí que nos invites les creo que mencionaste algo por ahí en tu canal de Telegram tienes alguna actividad algo para que esta gente aproveche y se conecte por allá también y siga aprendiendo sí gracias Rufel sí tengo un canal en Telegram lo pueden ubicar por arroba canalcelisdigital ok la próxima actividad que tengo es la semana que viene el 25 de enero el miércoles 25 de enero este vamos a hablar sobre marcas sobre cómo crear una marca que sea registrable ok este la información está ya publicada en mi canal Telegram lo pueden buscar en la plataforma Telegram canalcelisdigital buenísimo y recuerden los apacios oficiales en la comunidad wordpress en Antonio de los Altos el grupo de Telegram y la plataforma Meetup ahora sí nos despedimos Feliz noche para todos gracias por acompañarnos nos vemos en el próximo Meetup bye bye gracias